Salto a la justicia, voluntad de control de los medios de comunicación, ¿estamos camino de Venezuela? Yo no sé si camino de Venezuela porque encima tenemos nuestras peculiaridades, tenemos un separatismo que no tienen en Venezuela, estamos en una posición geoestratégica que no tiene Venezuela y estamos además en una situación desde el punto de vista, de percepción de los propios ciudadanos que a pesar de que no les sirvió de mucho a los venezolanos, a nosotros, a mí me preocupa, me preocupa, no hay una sensación de verdadera alarma y en la práctica, y en la práctica, desgraciadamente, a más allá de las declaraciones que puedan hacer, bueno, en este caso vamos a escudir a Ayuso y en buena medida a algún que otro líder de Vox pero en general lo que es el PP no me da la sensación de que tenga verdadera conciencia de la situación en la que estamos. De hecho el Partido Popular está relativamente tranquilo porque lo que ha lanzado Feijóo es oye, nos va razonablemente bien, hemos aprobado 82 propuestas de proyectos legislativos en lo que llevamos de legislatura y vamos a gobernar vía Congreso, o sea que tampoco pasa nada por no estar en la Moncloa, o sea que no pasa demasiado por parte del Partido Popular. Y luego el pueblo, pues tampoco es que haya una alarma, como dices, especialmente, o sea, da la sensación de otra de gambas, ¿no Jesús? Yo no sé, bueno, no sé si yo fuera Feijóoo, si estaría contento con aprobar leyes con Sánchez o por aprobar leyes que tiene que aplicar Sánchez en este momento. Si asumimos que vamos camino de Venezuela, lo lógico que tenía que hacer Feijóoo es cortar todo tipo de relación con un señor que nos lleva camino de Venezuela y eso lo diga Feijóo, lo diga Camenón, lo diga Ayuso o su porquero, es decir, con este señor no se pueden llegar a acuerdos porque no los cumple y no se pueden llegar a acuerdos ni en España ni en Europa porque nos tememos que van a seguir llegando a acuerdos en la Unión Europea. Y con respecto a Venezuela, lo que hemos visto hoy domingo, hace una semana, es que sigue habiendo mucha gente a la que parece no importarle la falta de transparencia, la falta de explicaciones sobre la financiación que hemos visto en el vídeo, que da el presidente que se iba a ese masaje a dos con Hinchau Rondo y con el otro presentador. Su compañero, sí. Bueno, pues de Venezuela nos vamos a Argentina porque esta semana se ha aprobado la famosa Ley de Bases. La Ley de Bases es la propuesta que hizo mi ley para empezar a arrancar la legislatura. Lleva prácticamente seis meses pero no ha podido hacer absolutamente nada porque está gobernando en minoría parlamentaria. Bueno, después de mucha negociación finalmente consiguió aprobar la Ley de Bases en el Senado y lo hizo con el desempate de la presidenta que a su vez es vicepresidenta del gobierno. Escuchen cómo explicaba Victoria Villarroel su voto. Habiendo nuevamente resultado empatada la votación, procedo a desempatar. Hoy vimos dos argentinas, una argentina violenta que incendia un auto, que incendia un auto, que arroja piedras y que debate el ejercicio de la democracia. Y otra argentina, la de los trabajadores que están esperando con profundo dolor y sacrificio que se respete la votación que en noviembre del año pasado eligió un cambio. Eligió que en Argentina realmente se barajara, se herieda de nuevo y se cambiara una situación que se perpetuó en el dolor por muchos años. Por esos argentinos que sufren, que esperan, que no quieren ver a sus hijos irse del país, para esos argentinos que merecen recuperar el orgullo de ser argentinos y pensando siempre en todo por Argentina, mi voto es afirmativo a la orden del día 37-24. Bueno, pues esa es la explicación que daba la presidenta del Senado, que institucionalmente es a su vez vicepresidenta del gobierno argentino. Frente a una situación de dolor, de miseria, de desinstitucionalización, casi casi lo que está pasando en España, hemos decidido volver a repartir cartas y darnos una nueva oportunidad. Eso es lo que decía y por lo tanto sí a una ley de bases que puede permitir avanzar al país que está prácticamente en una situación zombie. ¿Y cuál es la respuesta por parte de la extrema izquierda que ha gobernado durante décadas el país? Salir a la calle y tratar de reventarlo todo. Escuchen. ¿Usted es un libertario? Sí. A ver, yo quiero decir que mi ley es un judijo de mil putas, un judijo de mil putas y es un asesino de la patria. Y todos ustedes que les paga el gobierno son una basura igual que él. Gracias. No, por favor, abrazo. Bueno, acá el amigo muy compresivo, por supuesto. Exacto. Acá, bueno, recién teníamos a alguien que le decía judijo de puta Pilei, ahora tiene un esvástica, es un nazi, no sé si, no sé qué es. Ya es como una cosa, hay un concepto tan amplio en los insultos por parte de esta gente que no termino de entender para dónde van. Pero bueno. Bueno, pues ya ven el nivel intelectual de la oposición y lo que está ocurriendo en el país. Argentina se está jugando el ser o no ser, es una operación prácticamente a vida o muerte y esperemos que mi ley tenga suerte y le vaya bien porque de que le vaya bien a Argentina le irá bien a toda la región y probablemente al mundo entero. Y además, Jesús, tengo la sensación de que va a lanzar un mensaje al mundo entero si le va bien y si le va mal también, desgraciadamente, será un mensaje muy negativo para el mundo. Sí, yo que no soy en todo partidario de mi ley, pero le reconozco el valor de afrontar, de coger el toro por los cuernos. Las cosas como son. Me ha llamado la atención que, no sé cuánto de objetiva podría ser Victoria Villarroel sobre el voto, teniendo en cuenta que estaría representando al legislativo y al mismo tiempo al ejecutivo. Eso sí, eso sí, institucionalmente. No es que haya un apaño. No, no, lo sé, lo sé, pero me llama la atención. Bueno, pues que resulta que hubo un empate y le tocó a ella desempatar. Sí, sí. Eso es lo que ha ocurrido. Bueno, pues ha desempatado así. Bueno, no se ha desempatado en lo esperable, sino que lo ha explicado y creo que la explicación es muy interesante. No, la explicación es perfecta y luego no es menos objetivo. Tendría la misma falta de objetividad que si el voto de calidad lo ejerciera Kermengol. En todo caso, yo ojalá que a Argentina le vaya bien y ojalá que efectivamente le den una vuelta a lo que está pasando allí. Luego, me llama la atención sobre los humanistas que han entrevistado a este periodista. No es muy distinto, quizá igual el tono sí, a cuando los periodistas de aquí ponen el micrófono después de un mítin del Partido Socialista y preguntan ¿Qué le parece la imputación de Begoña Díez? No, eso es mentira. ¿Qué le parece que...? No, no, es mentira no. Le insultan, tiran el micrófono, pasa de todo. Por eso que... Igual, sí, sí, igual. Es decir, es exactamente lo mismo. Es decir, no tenemos nada que enseñarle a esta gente y por desgracia tenemos la misma reserva sectaria y con falta de objetividad que hay en la gente. Es decir, que como decía Javier antes, estoy un poco con España molesto. Se me está haciendo cuesta arriba. Me veo en España, que diría uno a mono. Bueno, Javier, ¿qué grado de confianza tienes de que Argentina salga adelante con mi ley? Es que hay que distinguir dos cosas. Una es la que vemos, que son las medidas macro que puede ir, que está intentando aplicar. Esta ley de bases ha tenido que transaccionar muchas cosas. No va a privatizar Aerolíneas Argentinas, ni el servicio de correos, ni una serie de empresas que son muy costosas para el Estado argentino, que van a pérdidas. Ha tenido que ceder ante los gobernadores, que quería haber quitado posiblemente un gasto superfluo en las partidas que el gobierno cede a los gobernadores, que están muy hinchadas. Creo que lo ha usado precisamente como caramelo para que los senadores se pudieran apuntar al punto de que eran buenos negociadores y tal, pero la ley ha salido a trancas y barrancas. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque no tiene mayoría en la otra cámara. Pero él lo que está demostrando es un coraje, un coraje lanzando un mensaje, dos mensajes. El primero, que él no se va a achantar. Es decir, que va a sacar lo que pueda y que parte de lo máximo para conseguir lo que pueda. Al contrario que Macri, que precisamente partía de lo mínimo y claro, según hecho andar, naufragó. No se comió una rosca. Y segundo, que él es negociador. Es decir, eso es un mensaje también a los inversores extranjeros. Sí, sí. Fue a lo Trump, ¿no? Claro, es decir, yo no soy un radical que voy a comprometer y poner en peligro la política en mi país. Yo voy a negociar, pero voy a negociar exigiendo y peleando por aquello que funciona. Y eso es un mensaje que para mi ley es muy importante, sobre todo, muy importante y lo tiene muy claro porque la única forma de que las mejoras macro que ya son evidentes acaben tocando, llegando al suelo, porque eso es un proceso que requiere un tiempo en la macro o la micro, está intentando ganar tiempo para que ese efecto empiece a notarse en la calle. Sí, y porque de momento hay mucha gente que le apoya, que tiene esperanza, que está aguantando, pero eso no es infinito. Y o hay respuesta y se empieza a notar en el bolsillo del ciudadano a pie ya o probablemente ese apoyo popular que de momento sigue manteniendo muy ley, pues no va a ser eterno. En fin, hablábamos de ese espíritu negociador de apostar fuerte para después sentarse y tener capacidad de negociación a lo Trump. Trump, como saben, ha tenido un juicio, ha salido condenado, es verdad que por un tema relativamente menor, pero él se dedica ahora a hacer chanzas de lo que le ha ocurrido. Incluso regala camisetas con su foto policial. Vean. No way. We got gifts. They sell for a lot of money this thing. Oh, no way. Thank you, President. Let's split it up. Here's... Oh, man. This is... Is this your mug shot? Yeah, can you... No way. You're a gangster. This is what we're reduced to. No way. No way. Should we put it on now? Yeah. That's crazy. That's amazing. And it sells. Will Elvis add one? Frank Sinatra add one? This shirt. But we've got lipstick. A long time ago we've got lipstick. Well, a mal tiempo, buena cara. Esa es la actitud por parte de Trump con esa chanza sobre esa foto policial. Por cierto que el hijo de Biden, ese sí, ha sido condenado y Biden no se lo ha tomado con tantas risas. Ha dicho que acata la decisión judicial. No le va a indultar. Pero obviamente eso va a tener factura. Y quiero que vean también la imagen que se ha vivido en el G7 donde estaba Biden. Estaban todos los importantes. Estaba Macron, estaba Meloni. Y Biden pues otra vez de nuevo ha vuelto a tener uno de esos despistes. ¿Y quién la ha rescatado? ¿Y quién la ha rescatado? Pues la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. No sé si tenemos esa imagen. Bien. Ahí estamos viendo la imagen de los responsables del G7. Ahí estamos viendo a Biden cómo se despista y da la espalda. Nadie se atreve a hacer absolutamente nada. Y es Giorgia Meloni la que toma la iniciativa y con enorme delicadeza se acerca al presidente Biden y le pide que pose para la foto. Es una imagen que ha sido muy comentada en las redes en los últimos días porque quizás muestra ese talante de Meloni de primero asumir la realidad, enfrentarse a ella porque nadie se atreve a decirle a Biden está usted despistado. Es ella la que se atreve y lo hace con una delicadeza pero con una eficacia espectacular. Sí, con discreción. Tampoco hace ningún aspaviento. Lo coge aquí, le orienta hacia ahí y directamente lo deja tranquilo. Bueno, a mí es algo que se ha dicho en las redes. Yo no voy a ser original pero ahí había mucho mucha alma bella por así decir de esos que tienen muy buenos deseos y que hacen promesas estupendas y flower power y estaba Justin estaba Macron estaba Wonder Legend y nadie sabía dónde meterse. No, ninguno. Era una situación súper incómoda y nadie sabía qué hacer. No, ninguno tenía lo que también habla de ellos de alguna manera es decir, la falta de determinación. También, también. Y recuerda un poco a eso que vas por la calle y ves a una señorita o a alguien al que lo van a agredir y hay 12 personas y tienen todos el efecto espectador. Nadie se atreve a hacer nada hasta que uno se mueva. Entonces, bueno, a mí me gusta, me gusta mucho. Yo soy, tengo una especial simpatía por Meloni. No la conocía hasta hace poco. Así, por un lado es una ultra facha ultra de no sé qué y por otro lado para algunos es miembro es una otanista es una ya es todo lo malo también por otro lado es decir, pero la veo que es una persona que ha demostrado que nos da una elección a los españoles por ejemplo. Ha sido capaz de unir en Italia a una derecha que es infinitamente más compleja difícil y enemiga mutua de lo que es aquí. Y eso hay que reconocerle que hay que tener valor que ya es decir que ya es decir que ya no, no pero es que a diferencia el cainismo el cainismo de la derecha italiana supera todavía al de España. Sí, sí, no, bueno sobre todo las diferencias que tiene son muchísimo más numerosas y notables. Es decir, sí, 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 sí bueno, no te puedo ni imaginar aquello es un Italia es Italia. Eso exige una mano una mano izquierda y un carácter y un temple espectacular que es el que se muestra en ese vídeo. Y me gustaría hablar de... Es un detalle pero yo creo que es muy significativo. Otro vídeo que también es muy... A mí esta que me ha hecho que me caiga cada vez mejor es la cara con la que en una recepción se acerca Macron a ella va saludando y es la última a la que va a saludar porque está en el último lugar y la mirada que le asesina que le echa y luego cuando le da la mano esa sonrisa de cristal como diciendo si pudiera ¿por qué ha sido esto? porque por lo visto Meloni está cogiendo ayer un cabreo fundamental brutal con Macron porque se empeñó en incluir el aborto en la declaración como un derecho fundamental y ella está absolutamente en contra. Sí, bueno finalmente ganó Sí, ganó pero tú por lo visto hubo más que palabras. Pero llama la atención que para Macron fuera estratégico o sea para él estaba obsesionado con incluir el tema del aborto como derecho fundamental porque Macron y el G7 no tiene otra cosa más importante de la que hablar y bueno yo creo que habla muy bien también de Meloni de defender primero no está en agenda y segundo hombre como derecho fundamental acabar con una vida antes de nacer pues como que no. Hay otra cosa de ese vídeo que refleja también el contraste de humanidad no solo de determinación de humanidad de Meloni con respecto a la falta de humanidad no de los que están ahí sino de los que no están y están empujando a Biden a presentarse a unas elecciones en las que claramente no están muy por encima de las capacidades que tiene Biden yo no sé quién en el partido demócrata decide que se presente este hombre que no sabe muy bien cuál es el paracaidista que está haciendo el espectáculo porque antes de posar para la foto que es donde ya sí se colocan todos hay un paracaidista haciendo una especie de exhibición de cómo se quita el paracaídas y viene otro y tal cual cuando se ve el vídeo completo pero a mí me gustaría saber qué tienen en la cabeza los Obama que van de ese swing y no sé qué y tal cual que tiene Kemala o Kamala Harris y que tiene toda esa corte de asesores woke de este hombre que es tan woke como ellos igual te puedo decir por qué también es preocupante porque el mundo entero está viendo esa realidad y todo el mundo todo el mundo el 100% de la humanidad hoy sabe que el presidente del gobierno no es el presidente de Estados Unidos no es el presidente porque es imposible que Biden sea el presidente entonces esto es un juego es un experimento para que todos nos demos cuenta de que en realidad hay una mano negra y además es que no tienen otra persona no tienen ninguna alternativa y claro eso le permite además a Trump decir oye que tenemos un presidente que no está en sus facultades lo cual es evidente no es ningún insulto es una evidencia yo digo una cosa yo creo que el partido demócrata lo que ocurre en el partido demócrata en Estados Unidos es que ya no es un partido es decir es una corte es una corte en la que existen enemistades insuperables desconfianzas insuperables y una incapacidad manifiesta de encontrar dentro de esa corte un candidato alternativo ese es el problema eso es lo llamativo porque además tiene una vicepresidencia que supuestamente era la heredera que era Kamala Harris que está desaparecida que nadie habla de ella porque seguramente de Kamala Harris hay bastante más información en la recámara de lo que pensamos y además no es un personaje que inspire confianza dentro de esa camarilla por esa razón y seguramente por otras pero la cuestión fundamental es a mí me recuerda muchísimo esta situación aunque es distinta y saldando a la vista de ellas a cuando ese Roosevelt ya enfermo medio fuera de combate se tiene que reunir con Stalin y con el acuerdo este de Yalta y le cuelan todos los goles por la escuadra es decir esa situación que trajo consecuencias muy malas para lo que fue Europa y lo que fue el equilibrio tenso que vino después puede reproducirse de alguna manera en una situación en la que la geopolítica también está volviendo a acumular enormes tensiones y están en manos de un presidente que seguramente hay alguien detrás pero cuidado al final cuando hay alguien detrás son alienes y hay que ponerse de acuerdo eso es mucho más difícil sí claro eso debe ser pero vamos que desgraciadamente esa imagen que hemos visto de Spitzten no es que sea puntual es que casi casi es diaria bueno hablabas Jesús antes de que el Partido Popular iba a apoyar al Partido Socialista en la Unión Europea su majestad el rey en la entrega de premios Carlos V ha hablado sobre las últimas elecciones europeas y ha dicho lo siguiente tras las recientes elecciones europeas va a comenzar la décima legislatura periodo en el que habrá que hacer frente a desafíos muy grandes tanto internos como externos una legislatura que puede transformar el club comunitario que va a suponer una reformulación de estrategias bueno no sé si habéis entendido algo pero si me lo podéis traducir os lo agradezco lo digo porque no estoy haciendo una crítica lo digo porque a lo mejor está diciendo algo por debajo de la mesa que no me he enterado porque creo que lo que está diciendo es el mapa del Parlamento Europeo ha cambiado sustancialmente hay unos retos porque es así porque han entrado nuevos partidos soberanistas que hasta ahora no estaban y por lo tanto hay nuevos retos eso significa que hay un reto antidemocrático que hay que combatir que es lo que plantean desde la izquierda o que hay un nuevo escenario que hay que asumir y digerir pues entonces dos fotos o dos fotos juntas se explica mejor si fuera lo segundo debería venir acompañado de algún gesto más del rey que eso sí que lo puede hacer constitucionalmente porque los gestos los puede hacer otra cosa es la firma de las de las leyes ¿un gesto en qué sentido? pues si el gesto fuera oiga vienen van a venir la reformulación de estrategias se tiene origen en que la Unión Europea como vaya a dar para proteger la idea fundacional de Europa ha fracasado luego tiene que reformularse esas estrategias pero entonces lo normal es que hubiera ido a ciertos sitios a demostrar eso como no lo ha hecho lo entendemos que probablemente sea lo contrario es decir que oye que vienen las fachas vamos a ver si nos ponemos de acuerdo y no nos pisamos las mangueras eso encaja mejor en estas palabras que está diciendo el rey y el gesto de entregar el premio Carlos V desde el monasterio de Yuste ¿eso no significa algo? sí porque Carlos V ¿quién era? el emperador ¿no? donde murió en Yuste no era el ministro de sanidad bueno pero si también es verdad que lo hace con una bandera de Europa ahí no había bandera de España luego entonces no hay gesto pero vamos si se va mañana al escorial si pasa por la misma carretera aquí hay más cosas que se están cayendo y donde está la gente que hizo o cuya muerte hizo que él estuviera que él esté hoy ahí y hace más gestos que pueden que podrían ameritar que efectivamente la reformulación de la estrategia es hacia el fortalecimiento de Europa entonces le podríamos creer la versión por ese camino el gesto de Yuste no te ha convencido el gesto de Yuste no me convence si es una cosa aislada y si no sé por qué ha ido a Yuste y no a otros sitios es decir no me vale y por cierto darle el premio Javier a Draghi ¿qué te parece? bueno es un compromiso es un compromiso político ¿por qué? bueno que Draghi nos salvó nos salvó la vida ah sí con el whatever it takes ¿eh? con el whatever it takes no con eso lo que hizo fue bueno otra cosa estamos en pie porque bueno si no hubiéramos ido a Grecia entonces sí que hubiera un problema si no se abre el grifo no estábamos donde estamos ahora las censiones no estarían como están ya veremos si eso va a durar mucho pero esa es la realidad yo estoy yo voy a partir una lanza y nunca mejor dicho por el rey yo creo el rey ya ha demostrado con un gesto colosal cuál es su forma de pensar y lo ha hecho de una forma que es innegable el rey hizo ese gesto cuando nadie prácticamente nadie digo que box sí hablas del 3 de octubre del 17 sí yo creo que ese gesto fue de una valentía difícil de ver no solo en España que ya es para nota sino en otros muchos lugares y lo hizo yo creo que y el rey haciendo eso se ha encontrado no ya con unos separatistas de unas regiones que vulneran el orden legal sino se ha encontrado con el gobierno de la nación ni más ni menos amnistiando y poniendo un jaque al país además haciéndolo de forma ilegítima pero de forma legal por ahora ya veremos lo que dicen los tribunales en la aplicación de muchas barbaridades pero en principio el procedimiento es legal y el rey pedirle otra vez que coja y se inmole cuando en realidad es una responsabilidad de los políticos es decir aquí quienes tienen la responsabilidad la responsabilidad de los poderes del estado y de los poderes del estado pero no 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 es que eso es importante porque los poderes del estado también incluye a la justicia por supuesto entonces ¿cuál es su función? moderación entre los poderes del estado incluida la justicia la pelota está en el Supremo claro es decir bueno exactamente los poderes del estado pero quiere decir que quienes son los que pueden en un momento dado desde el punto de vista de lo que es la situación decir lo que tienen que decir y demostrar el coraje que hay que demostrar son nuestros representantes si no lo hacen vamos a decirle al rey que tienes que hacer gestos a todas horas pero en fin de hecho vivimos no solo nuestros representantes luego lo haremos pero también la justicia vuelvo a insistir y la justicia está dando una batalla los fiscales que están dando un ejemplo de valentía de coraje de profesionalidad de sentido del deber y de sentido del estado de derecho lo que es alucinante es que tenga que ser heroico la defensa del estado de derecho no no eso claro la pregunta es es que hoy en día cumplir la ley y hacerla cumplir es de héroes bueno el rey no tiene limitados hasta donde yo sé no tiene limitados constitucionalmente los gestos luego podría hacer prácticamente uno todos los días que hiciera que hubiera que interpretarle menos es decir que si hay que interpretar tanto unas palabras o un gesto del rey malo porque es que lo que yo estoy diciendo es que no hay que mirar tanto al rey es que le estamos mirando mucho al rey y quizá al rey no hay que mirarlo todo el rato quizá hay que mirar a donde hay que mirar bueno eso por supuesto pero eso miramos todos los días es como diciendo la bandera onde a poco tendría que ondear más la bandera bueno pues es la bandera la corona es la corona bueno quiero recordar que el rey asistió a la inauguración de la película Hispanidad me parece que es un gesto otro gesto que recibió el aplauso del público por cierto aplauso prolongado bueno quiero un último comentario sobre de la página internacional sobre lo que está ocurriendo en Francia como saben el pasado domingo Macron decidió disolver la asamblea nacional convocar elecciones y desde el equivalente al partido popular ya anunciaron que apoyarían a Le Pen al que lo anunció lo han asesinado políticamente cordón sanitario pero Le Pen insiste necesitamos tomar medidas claras porque la inmigración ilegal nos está comiendo así lo dice porque tenemos que mantener una sola razón denme una sola razón por la que tenemos que mantener extranjeros ilegales que pretenden la muerte de nuestra nación y que están vulnerando nuestros principios con una ideología totalitaria entonces es un mensaje que lo explica todo y que probablemente es el que explica el subidón electoral que se metió el domingo pasado pues sí y es que la contundencia de nuevo se premia quizás no en España que ya sé por dónde vas pero no la contundencia cuando uno es convincente se premia pero efectivamente el ser convincente se premia al menos se ha premiado también es verdad que la inmigración francesa no es exactamente igual que la española no exactamente más quiero decir que ellos tienen mucha más inmigración musulmana frente a nuestra que es latina que no es lo mismo bueno nosotros tenemos de todo porque yo tenemos de todo y ayer ayer no no sé si fue hace unos días el jueves pero Rocío Demer en el parlamento explicó cómo cuatro magrebis y un nigeriano hicieron lo que hicieron con una niña de 12 años si se explicaran cada vez más las cosas que pasan y no por latinos perdón no por hispanoamericanos sino por aquellos que vienen de la frontera sur pasaría otra cosa es decir por eso a lo mejor convendría hacer algún otro gesto de algunos que salió de aquí oiga me voy a plantar en Canarias donde que está cercada por barcos que no vienen de Rusia por cierto vienen de Marruecos tenemos dos ciudades Ceuta y Melilla que no protege la OTAN es decir de los siete que se han reunido ahí por varios es decir a lo mejor hay gestos que vendrían bien para demostrar la contundencia que hay que que hay que demostrar ante la invasión porque habrá que llamarlo de alguna manera que 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 subimos bueno interesante el movimiento hay una cosa que me gustaría apuntar Luis has hablado tú de la inmigración hispanoamericana habéis hablado de los dos y tenemos una inmigración variada más variada que la francesa es evidente pero hay una cuestión además que es muy interesante yo no he visto no conozco una población igual me equivoco corregidme de más de 30.000 habitantes en la que se hayan concentrado allí todos los hispanos y que prácticamente tú entres allí y sea hispanolandia pero musulmanes sí musulmanes sí es la gran diferencia el hispano se inguetan el hispano aunque tienda a agrupar su familia como es lógico se integran es más disperso es decir no le importa estar en un barrio que están en el otro está rodeado de vecinos de una nacionalidad o de la otra porque ellos vienen a trabajar la inmensa mayoría y vienen a formar parte de la sociedad española el problema de la inmigración musulmana es que dicen han fallado las políticas de integración no pueden funcionar porque no vienen con una involuntad de integrarse vienen con una voluntad de concentración de aglutinamiento y de asimilación que es muy distinto por eso esto es igual es muy incorrecto de decirlo pero es que hay que decirlo porque hay que tenerlo en cuenta políticamente antes hablemos de Cataluña porque el gobierno ya ha presentado un...